Una final más, ¿no? Una final más de tantas que estamos teniendo en esta segunda vuelta. Es cierto que cada día sí que son definitivas porque cada vez quedan menos jornadas y nada, la afrontamos con mucha tranquilidad y con ganas de que llegue el partido para intentar conseguir la victoria que nos acerque a la salvación. ¿Tocados o muy tocados de la última derrota? Y dependemos de nosotros, ¿no? O sea, que aún así nos está sonriendo un poco la liga, los resultados y estamos donde queríamos. ¿Qué conoces de rival y quieres la carrera? Bueno, Lobelle yo creo que siempre lo he dicho, que es un modelo a seguir para el club porque es un equipo que trabaja mucho en la cantera, tiene 6-7 jugadores de la cantera, es un equipo que ya lo veréis que no va a pasar de correr todo el partido independientemente del resultado y va a ser un partido muy aguerrido, ¿no? Hay que intentar llevarlo a pocos goles porque nosotros todos los partidos que hemos conseguido puntos han sido con partidos de encajando pocos goles, ¿no? Es una realidad, no es que lo diga yo, son las estadísticas y hay que intentar llevar un partido a pocos goles, un partido feo y llevarnos los tres puntos. Ahora no hay que jugar bonito, ahora hay que ganar. ¿En la primera vuelta marcaron también un 10-1? Sí, sí, fue un 10-1 y... ¿Por qué tanta diferencia entre... No, no hay tanta diferencia, estos son momentos, ¿no? Que pasan uno de la temporada, ¿no? Que al final tienes tus días, como cuando tú ganas por 4 o 5 goles también, que ahora veo partidos que hemos ganado, como antequera ganamos 4-0, 3-8, o sea, son situaciones que se pueden dar en un partido, el fútbol se ha dado resultados también por el tema de portero-jugador y otras cosas, pueden ser más adultados, pero no es que haya tanta diferencia, o sea, nosotros aquí en casa estoy seguro que mañana con un pabellón repleto vamos a dar la cara y estoy segurísimo que si perdiéramos no vamos a perder por goleada. Sí, a priori te lo digo que es una final, está ahí y levante, pero aquí no dicen nosotros que luego el Barcelona en la última jornada no se juega nada. Yo no me cambio mi calendario por el que tiene antequera, por ejemplo, porque antequera se está jugando la vida con gente que se juega muchas cosas, que depende mucho de entrar a un play-off, de quedar arriba para la temporada siguiente, y Jumia igual, Jumia se va a enfrentar a... Tiene un calendario muy similar a nosotros, Jumia ya tiene un partido menos, o sea que Jumia de momento, si nosotros cumplimos con lo que debemos cumplir, Jumia va a tener que hacer muchos puntos de 12, o sea que vamos a depender de nosotros, estamos tranquilos, sí que es una final, hay que afrontarlo como tal, y nada, pero el calendario a mí no me dice nada, no me dice nada porque las últimas jornadas puede pasar de todo, porque equipos que no se juegan nada, equipos grandes que tienen cosas, vamos a ir a la jornada de interview cuando tienen la Copa de Europa, o sea, es que no hay que renunciar a nada, no hay que renunciar a nada porque antequera mismo que va a colista ha sacado dos puntos contra los grandes, y sí, y va último, ¿no? O sea que vamos a ir partido a partido, que parece un tópico, pero es una realidad. Jesús, parece que el destino quiera que el Elche Club de Fútbol Sala Alverona salve la categoría, depender de uno mismo, también es estimulante, ¿no? Sí, sí, es primordial, ¿no? Es primordial para cumplir el objetivo, ¿no? Es cierto que nosotros cuando nos dicen que vamos a jugar en primera, sabíamos que íbamos a sufrir, y vamos a sufrir hasta el último día, que nadie piense que no vamos a sufrir hasta el último día, estoy seguro que si nos salvamos va a ser la última jornada, ganemos, perdamos, o empatemos la última jornada, yo creo que va a ser la última jornada, ¿no? Esperemos que se dé cara, que la última jornada nos salvemos, ¿no? Si se lo hará antes, mejor, pero va a ser muy difícil. Y yo creo que estamos donde queríamos, estoy seguro que Jumilla y Antequera se cambian por nosotros, segurísimo, y lo tenemos en nuestra mano. Yo a la afición, sabéis que siempre le doy las gracias, porque es un... Es agradecer que te vienen toda semana, semana tras semana, en la situación del equipo, y siempre están ahí. Solo que le doy las gracias por estar cada jornada, mañana van a llenar otra vez, y nada, esperemos que también por ellos se merecen una victoria, porque da mucho gusto, ¿no? Da mucho gusto salir a jugar con la afición que tenemos, más otros páginas prácticamente vacíos, y el Che tiene que tener un equipo en primera edición de Fútbol SANA.